Youtubers encargados de la discoteca The City en Nuevo León, utilizaron parte del discurso del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para amenizar a sus clientes, tal como lo muestra un video que circula en las redes sociales. En las imágenes tomadas de la conferencia de prensa que todos los días encabeza el mandatario, se le puede escuchar hablando sobre la escasez de gasolina que semanas atrás afectó a distintas entidades del centro del país. Les puedo decir a la gente, a todos los mexicanos, que tenemos gasolina suficiente, no hay ningún problema de desabasto, se escucha decir al tabasqueño en medio del bullicio del lugar. En la grabación se escucha a algunos de los asistentes de la discoteca victorear al presidente mexicano López Obrador, quien aparece en una pantalla gigante mientras gritan viva México.